¿Steve Martin es tu máxima referencia, podríamos decir, a nivel profesional? A mí, cuando pienso en Steve Martin, pienso en una persona con un nivel de IQ muy elevado, que no tengo ni idea cuál será, pero veo una vida muy intensa. Es una persona que, según él, dice que yo no soy buen actor, no sé actuar, no sé bailar, no sé cantar, pero a través de la comedia puedo hacer como que hago todo eso. Le he escuchado esto, sí, sí. Es un señor que estudió filosofía y que es exageradamente inteligente, exageradamente inteligente y exageradamente atrevido. Y para llegar donde ha llegado este señor y hacer las cosas que ha hecho, que han sido históricas en el mundo de stand-up, o sea, llenar estadios, tío, y poner... Yo no sé si esto fue él, lo de la flecha, fue él... O sea, influenciar a un... Generaciones. Generaciones y llenar estadios por haber aparecido siete veces o ocho o diez en Johnny Carson, es como... Esto no existe. Entonces, bueno, básicamente es una persona recontrainteligente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para añadir a lo que has dicho, es que sé más o menos... Yo, Steve Martin, lo conocía como actor, fíjate, ¿no? Pues como se le conoce, supongo, fuera de Estados Unidos, porque al final el stand-up aquí es algo muy nacional o por lo menos muy anglosajón. Si hacen... Si van fuera, van generalmente de tour a países de habla inglesa o quizá a los países nórdicos de Centro Europa. Pero cuando... A raíz de... Bueno, a raíz de que le vi que en Netflix hay un especial con Martin Short, pues resulta que pude ver que era un... Tenía toda una carrera dilatadísima del stand-up, como 29 años, porque hasta... Steve Martin es bastante mayor, punto uno. Tiene setenta y pico años. Punto dos, aparte de humorista y actor, es escritor, tiene varias novelas que están en el top del New York Times, es músico, pero como músico con dos huevazos toreros, ¿no? Que hace country, ¿no? Y va con su banjo en bandas completamente profesionales haciendo giras por todo Estados Unidos. Es como un multifaceta, ¿no? Ah, pero exageradamente. O sea, es una persona que... Todo lo que acabas de decir, a eso súmale... Bueno, es un apasionado del arte, de la magia, de... Mira, ellos vivían en Texas y se mudaron cerquita de... Luego se mudaron cerquita del parque Disneyland en... ¿Los Ángeles está Disneyland? Sí, sí, sí. Y entonces él consiguió un trabajo ahí y él empezó en la tienda de magia y después empezó... Había un teatrito y hacía tres shows pequeñitos al día. Y he escuchado de gente que la ha conocido y tal, de que a veces iba con el tour bus y era el que hacía a la derecha, no sé qué, tal, pero de una manera muy graciosa, ¿no? Siempre fue muy gracioso. Y entonces él terminó Filosofía y consiguió un trabajo. Estaban buscando cómicos en un show que, si no me equivoco, por favor, no me equivoco, era de Smother Brothers. Están buscando guionistas. Y él dice que la entrevista básicamente le sentaron y dicen, mira, buscamos gente joven que sepa de lo que se habla en la calle y no sé qué. Mira, esto es así. Primero una premisa y al final lo gracioso al final, que es el punch, ¿vale? Ya está. Y el tío, pues, con 20 años, o sea, bueno, en fin, ya hacía apariciones en el programa, tenía su vida resuelta y todo, y dijo, nada, lo voy a dejar todo y me voy a ir. Y se fue a San Francisco, cero pasta, ni siquiera en la unión ni nada, a arrancar de verdad con su material y empezar de cero. ¡Guau! Y entonces... Confirmarte, por cierto, que sí, era de Smother Brothers, para que te quedes tranquilo, que lo he buscado mientras que me comentabas. Correcto. Pues, pues, recomiendo, hay un libro que escribió que se llama Born Standing Up, que lo recomiendo porque lo lees así y es su biografía y es apasionante la vida de este señor. Y sí, es un reconocido, él toca el banjo, ahora está tocando el banjo y tal, pero en realidad graba y toca el banjo paralelamente con la comedia. Y aprendió, porque antiguamente, antes de los radiocassettes, yo creo, había unos discos con los LPs y tenían dos velocidades, a tantas revoluciones por minuto o tal. Ah, ok. Y él se sentaba en el coche del garaje de su padre con un banjo y las frases... La ponía más lento, entonces lo iba sacando y aprendió solo, o sea, aprendió autodidacta de oído el banjo. Entonces, como dices, joder, sí que no estamos hablando del piano, con todos los respetos. Claro, pero entiendo que es un instrumento bastante difícil, más complicado que una guitarra probablemente, o no tengo ni idea yo de esto. Hombre, lo que tiene es una disposición al instrumento y de las frases y todo, que es muy atípica. Por ejemplo, tú me hablas de una guitarra o me hablas de un bajo, o incluso ahora, incluso el ukelele. Son instrumentos que están organizados por intervalos de quintas o de cuartas, según lo veas, y tienen una manera muy similar de funcionar. Hasta el violín o los instrumentos de cuerda, pero el banjo no está... no sabría decirte cómo están las cuerdas construidas. Pero yo he agarrado algún banjo alguna vez y es otra película, totalmente diferente. En el garaje, poniendo el disco más lento, el bueno de Steve, se convirtió en un virtuoso del banjo. Y el tío, fíjate, dice, claro, cuando empecé yo a hacer stand-up, dice, en esa época estaban Josh Carlin, todo el mundo, toda la gente contra Vietnam y los hippies y haciendo denuncia. Porque el stand-up, de hecho, sabes que comenzó, bueno, siempre es una manera también de denunciar cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y él dijo, ¿cómo me puedo yo diferenciar? Y entonces, para empezar, se vistió de neutro, de blanco, de smoking blanco. Ajá. Y él tenía un personaje que le dice, si todo el mundo habla de política y cosas así, vale, entonces yo voy a ser el tonto. O sea, voy a ser de todos estos sonidos, yo voy a ser el que haga algo divertido. Ajá. Entonces ya sabes, ah, el del banjo es el que hace algo divertido, ya te estás diferenciando de lo demás. Y entonces es genial porque él empieza con premisas muy, muy, muy inteligentes, pero muy, o sea, filosóficas, lo sube, lo sube hasta aquí y luego termina con un remate de una persona que dices, pero, pero, te falta un hervoro. Entonces la gente se quedaba como, pero ¿qué estoy viendo? Este señor que es un oficinista, o sea, ¿quién es este que está aquí? Y era, era, era impresionante, impresionante. Él decía, en un curso que hizo una vez, él dice, mira, tú júntate, por ejemplo, dime un amigo que tengas en Nueva York, con el que suelas quedar a tomar, Peter, por ejemplo, digamos. John, te voy a decir, con el que tengo mi podcast en inglés. Ok, John, ok. Pues imagínate que John y tú os vais un día a un Starbucks y os dedicáis durante tres horas a hablar de, de perdices. Entonces, el primer día la conversación es bastante limitada, ¿no? Porque tres horas a hablar de perdices, vale. Ahora, al día siguiente, hacer lo mismo. Otras tres horas a hablar de perdices. Ok. Al día siguiente, hacer lo mismo. Otras tres horas con las perdices. Claro, al cuarto día de estar hablando de perdices, has llegado a una profundidad de conversación y a una lejanía que cualquier cosa que digas desde ahí ya es un texto muy sofisticado. O sea, ya, ya es como si alguien entra cuando la conversación ya está en lo más profundo. Entonces, claro, dices, pero ¿quién se dedica? O sea, solamente alguien que está volcado a 24 horas en una cosa se entrega de esa manera, ¿no? Y él lo hizo, ¿eh? Es un tipo aquí, se le considera, sí, sí, para muchos cómicos referencia, un talento absoluto. Creo que ha sido, lo vi hace poco, lo sé por qué lo vi hace poco, porque lo ganó David Chappelle y ha sido, él ha ganado el Mark Twain a comedia, ¿no? El premio más prestigioso a comedia. Generalmente se lo suele dar a literatos que escriben en clave de comedia, pero él lo ha ganado. Y también creo que tiene un Oscar, ¿no? Honorífico o algo de eso. En fin, fuera de serie. Sí, tiene un Oscar organizado. ¡Gracias!